Bonjour mes amis, on va a continuar avec une semaine après. Merci pour participer dans cette course français et on va a commencer avec l'explication et les correctes écrivains dans le faire au jour. Vamos entonces a comenzar y a continuar. Gracias a Dios que estamos comenzando una semana más con buenos ánimos y vamos a ver el verbo faire y el verbo jour. Son dos verbos que se parecen pero se utilizan en contextos diferentes. Por ejemplo, ambos significan hacer, pero también ambos se pueden utilizar para significar jugar, pero no jugar cualquier deporte, cualquier actividad, sino que tienen diferentes usos en contextos. Aquí tenemos la conjugación en presente. En presente, el faire sería je fais, tu fais, ils ont fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Y en el caso de jour, es je fais, tu fais, ils, elles ont fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Y en el caso de jour, es je fais, tu fais, tu fais, ils, elles ont fait, nous faisons, vous faisons, ils faisons, ok ? Acá, esta es la conjugación del verbo faire y del verbo jour. Como pueden darse cuenta, no es un verbo de la primera, no es un verbo del primer grupo, sino que es un verbo un tanto irregular, porque las conjugaciones o la forma, la forma en la que termina, no es la misma. Ahora, vamos a ver, tenemos acá, a ver, permítanme, quiero ver. Ok, acabo de leer aquí, vaya, leí aquí el mensaje, Grace Marie, no se preocupe. Continuamos entonces por acá, ups, permítanme, no me permite, ay Dios. No puedo pasarme a la página, ¿ustedes siguen viendo el documento? Sí, yo no lo veo, hoy sí lo veo. Ok, dice, jour, du, de la, vamos a ver, nuevamente regresamos al uso de los artículos y de las preposiciones. Y en este caso, para referirnos a ciertas actividades, que si jugamos, que si tocamos, que si hacemos, vamos a utilizar diferentes preposiciones y diferentes artículos. Por ejemplo, en este caso, dice la primera, jour, du, o de la. Y cuando vamos a utilizar, jour, du, o de la, vaya. Vamos a utilizar jour, más du, o más de la, más el nombre de un instrumento. Que en ese momento es cuando lo vamos a utilizar. Cuando estemos utilizando el nombre de un instrumento masculino, va a ser jour, du. Por ejemplo, jour, du piano, jour, de la, cuando sea un instrumento femenino mencionada. Miren, jour, de la guitar, jour, de la guitar, jour, du piano. Entonces, en este caso, jour, es como cuando decimos en inglés, play de piano, play de guitar. Que en inglés no cambia, digamos, nada, dependiendo del instrumento. Pero en francés sí lo vamos a cambiar, dependiendo si el instrumento es masculino o si el instrumento es femenino. Va. Luego, vamos a ver. Tenemos aquí la conjugación. Bueno, nos pide que hagamos la conjugación de los verbos estos que estamos viendo ahorita. Estos verbos faire y jour son como los verbos etré y el verbo avoir. Muy, muy parecidos en el sentido que se conjugan diferente, que se utilizan casi siempre, tienden a significar lo mismo, pero se utilizan en diferentes contextos y también son verbos auxiliares. ¿Qué verbos auxiliares? Entonces, con el verbo faire es je, je fais. Vamos a escribirlo aquí así. A ver. Je fais. Tu fais. Aquí se escriben igual. Il. El. Y on. Se escriben también la conjugación, es la misma. Il. Fe. El. Fe. On. Fe. Y en este caso es nu. Nu. Fesun. Nu. Fesun. Nu. Fesun. Nu. Fesun. Vamos a ver la siguiente. Y luego dice. En el siguiente. Bu. Me deja. Aquí está. Bu. Fes. Nada más que aquí lleva circunfleur. ¿Ok? Acá en la I lleva circunfleur. Entonces, se lo vamos a escribir aquí así. Nuf. Fes. Acá. En vez de eso el palito, lleva también el circunfleur. ¿Ok? Y en el caso de il y de else, es cuando decimos. Upsi. Se me movió. Espérenme. Aquí. Luego en la siguiente. En esta. Fes. Y aquí es. Il. Ilse. Fond. Y en esta otra. Ilse. Fond. Tenemos entonces la conjugación del uno y del otro. Luego vamos a ver con esta. Con el verbo. Jus. Es. Je. Jus. Aquí únicamente en este. Es básicamente la misma conjugación. Solo le agregamos la S. Il. Il. Jus. El. El Jus. Aquí. El Jus. Y por supuesto este. También. Vamos a hacer la siguiente. El Jus. On Jus. Y en este caso. Nujons. Nujons. Sí. Bougué. Bien. Es con Z también. Y en este otro. Este. Si ustedes se fijan. Se parece un poco. A la terminación de los verbos del primer grupo. Los que terminaban en los verbos del primer grupo. Que son los terminados en R. ¿No? Con el Y se le quita la R. Y tercero se queda en la E. Con el tú se le agrega la S en vez de la R. Y con el caso de. Perdón. Il. Elio. Se le quitaba la E. Y luego tenemos Nujons. Que ese pues se le agregaba la O.N.S. al final. Y la E. Y la E. Z con V. Y la E. N.T. Con Ils. Y con Els. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las conjugaciones. Sería. Je fais. Tu fais. Il fais. Il fais. On fais. Nous faisons. Vous faites. Il fons. Il fons. Je joue. Tu joues. Il joue. Il joue. On joue. Nous jouons. Vous joues. Il jouons. El jouant. ¿Ok? Vamos a tomar aquí la capturita. Para que la tengan también. Ok. Vamos a ver. On faire. S'il vous plaît. Un petit de participación. A ver. Aida. Vous pouvez participer. S'il vous plaît. Sí. Pero repítame. ¿Qué tengo que hacer? Por favor. Si. Con gusto. ¿Cuál de los dos verbos quiere decir? El faire. O el jou. La conjugación. Cualquiera. Ok. Entonces le voy a decir el faire. ¿Ok? Se lo voy a decir para que después lo diga usted. Je fais. Tu fais. Il fait. Il fait. On fait. Nous faisons. Vous faites. Ils font. Ils font. Ok. Je fais. Tu fais. Il fait. Il fait. Il fait. On fait. Nous faisons. Vous faites. Faites. Oui. Ils font. Ils font. Muy bien. Excelente. Vamos a ver. Bania. Vous pouvez participer, s'il vous plaît. Oui. Ok. Faire la repete. Faire la repetición de le verbe de jour. Vamos a ver. Se la voy a decir. Je joue. Tu, je, tu, je, il je, il je, il je, un je. Este está un poquito más fácil porque básicamente la conjugación con el je, con el tu y con las personas de tercera persona singulares es la misma. Porque la S, pues, no se pronuncia y la E tampoco. Y como aquí hay triptongo, entonces la pronunciación termina en je, en u, u, por el triptongo que hay y por la E que no está tildada. Ok. Luego, nous jouons. Vous jouez, ils jouent, ils jouent. Ok. Commencez, s'il vous plaît. Je joue. Tu joue. Ils jouent. Ils jouent. On joue. Nous jouons. Vous jouez. Ils jouent. Ils jouent. Ok. Muy bien. Merci. A ver. Ahora sí. Vamos a esta. Miren. Aquí tenemos ahora, aquí veíamos en este caso el jour más la preposición du y la preposición de la. En qué momento se utilizaban para tocar instrumentos. Du cuando es masculino y de la cuando es femenino. Ahora vamos a ver un poquito de la explicación del verbo faire. En el caso del verbo faire es faire du, de la, de, l' y de. Faire du es cuando hablamos de una actividad en masculino. Como faire du judo o du théâtre. Hacer judo o hacer teatro. ¿Por qué son masculinos? Porque es el judo, el teatro. Luego faire du la, es cuando hablamos de una actividad en femenino. Faire du la natación o de la peinture. Hacer natación, la natación. La pintura. Ok. Y faire du l', alguna actividad que comienza, que inicia por la vocal h o por una vocal. Faire du l'escalade. Miren, de, l', es cuando la palabra, o en este caso la actividad, inicia con una vocal o con una h. Por ejemplo acá, faire du l'escalade. ¿Y qué es escalade? Escalar. Faire du, en plural, es precisamente cuando hablamos de actividades en plural. Como faire des corsés. Faire des corsés es cuando hablamos de faire des tasks. Hacer las tareas, hacer los pendientes, ¿no? Una to-do list, por ejemplo. Y vamos a ver acá. Miren, tenemos estos deportes por acá. Y vamos a colocarles cuál sería, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, cuál sería la preposición correcta que vamos a utilizar. Y si vamos a utilizar faire o si vamos a utilizar jour. Fíjense que faire es básicamente con todas las actividades que se hacen. Y en el caso de jour, es también para jugar, pero principalmente cuando hablamos de tocar un instrumento. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vamos con los deportes que son básicamente las actividades, digamos. Y tenemos, skate, faire du, faire de la, faire de la apostrophe o faire de. Faire de la apostrophe y faire de, no puede ser porque no es un deporte en plural. Y tampoco estamos hablando de que es un deporte que inicia con una vocal. Y aquí, skate es el skate. Por lo tanto, acá sería, vamos a ponerle, faire du, porque es un deporte masculino. Una actividad masculina. El skate. Faire du ski. Le ski. Por lo tanto, también es faire du. Faire du ski. El ski. Le ski. La marchée. La caminata. La marchée. Por lo tanto, es faire de la. Faire de la marchée. Faire de la marchée. Luego, dice, roller. En este caso, es como patinar. ¿No? Por lo tanto, aquí sería faire du. Acá. No, no es faire du, perdón. Es faire de. Faire de roller. En este otro caso. En este otro caso, la natación. Faire de la. Faire de la natación. Y acá sería, ir a hacer, ir a hacer gym, o ir a hacer ejercicio. Aquí, por lo tanto, vamos a poner faire du. ¿Por qué du? Porque gym es le gym. Le gym. Le gym. Le gym. Entonces, es faire du jump. Y la otra es snowboard. Snowboard. Es le snowboard. Por lo tanto, es faire du. La mayoría de actividades que tenemos aquí, casualmente, son masculinas. En este otro caso. En este otro caso, vox. Faire es el vox. El vox. Le vox. Por lo tanto, es faire du. Faire du vox. Trampolín. Le trampolín. Por lo tanto, es faire du trampolín. Equitación. Miren, inicia con vocal. Por lo tanto, es faire de l apostrophe. Faire de l apostrophe. Que sería faire de l'equitación. Que hay faire de l'equitación. Y luego karate. El karate. Le karate. Que sería faire du. Faire du. Faire du karate. Como judo. Luego dice tir al arco. Tiro al arco. El tiro al arco. Por lo tanto, también es faire du. Entonces, básicamente, en este caso, las actividades, digamos, que coinciden casualmente con las traducciones en español. Con los usos que también tenemos en español. Entonces, este nos queda. Faire du skate. Faire du ski. Faire de la marcha. Faire du roller. Faire de la natación. Faire du jump. Faire du snowboard. Faire du vox. Faire du trampolín. Faire de l'equitación. Faire du karate. Faire du tir al arco. Ok. On va a faire en participación, s'il vous plaît. Vamos a ver. Maybelline. Vous pouvez participer. Oui. Eso. Va. La primera columna, esta, por favor, nos la dice. Se la voy a volver a repetir. Dice, faire du ski. Faire du ski. Faire de la marche. Faire du roller. Faire de la natación. Y faire du jump. Faire du skate. Faire du ski. Faire de la marche. Faire du roller. Faire de la natación. Faire du gym. Gym. O jam. Ok. Bueno, creo que ya solucioné. Ah, gracias. Eso iba a preguntar precisamente. ¿Vos pouvez participer, entonces? Oui. Ok. Vamos a decir, entonces, esto de acá. Se la voy a decir. Faire du snowboard. Faire du box. Faire du trampolín. Faire de l'equitación. Faire du karate. Y faire du tir al arco. Faire du sport. Faire du box. Faire du trampolín. Faire de l'equitación. Faire du karate. Faire du... El otro, no. Faire du tir al arco. Tire al arco. Faire du tir al arco. Correcto. Tire al arco. Tire al arco. Muy bien. Vaya. Vamos, entonces, ahora con este otro. Y en la otra tenemos aquí más actividades que son siempre de... Para que vayamos... A ver, permítanme. A ver acá... Esta... Esta... La puedo quitar. Ok, hoy sí. Ahora vemos en esta. Miren. Es poja verbal. Un balón. Que es un... Deportes con... Deportes con... Con... Con algún instrumento. Raqueta. Este... ¿Cómo es que se llaman cuando se... Este... De lo de béisbol. No me acuerdo. Se me ha ido ahorita la palabra en español. Pero son todas aquellas... Aquellos deportes más bien. Que utilizan un instrumento para poder manipular. Y... Vamos a ver. Acá tenemos en este caso... Dice... Verdu... Croquete. Este... El chasse. Que son... Es el... Ajedrez. Waterpolo. Fute. De fútbol. Tenis. El tenis. Vasquet. De básquetbol. Bolly. De... Y también... Luego tenemos... En el otro... A ver acá. Verdu golf. Badminton. Que son, digamos... Algunas de las actividades... No tan conocidas. Luego tenemos también el... El hockey. Y el... Béisbol. Casualmente este se escribe muy parecido al... Al español. Pero... Pues se utilizan... Eh... Con un guioncito... De separación. Y ahí ya es diferente. Vamos a ver. Y... Vamos a comenzar acá. Es que bien. Este sería... Verdu. Verdu. Croquet. Este sería... Verde. Que sería... En... En plural. Eh... Este... Este de acá. Verdu. El... Porque es... Le... Waterpolo. Le foot. También sería... Verdu. Este es... Verdu... Verdu tenis. También porque es... Le... Con el artículo... Le. Verdu. Verdu tenis. Este también sería... Le basquetbol. Entonces es... Verdu. Igualmente. Igual acá. El... Volleyball. Entonces es... Verdu. Golf. Le golf. Verdu. Verdu golf. Verdu. Igualmente. Verdu. Vaminton. Verdu. Igualmente. Verdu. Y acá. Igualmente. Verdu. El único que cambia acá. Con las actividades donde se utilizan un balón o algún otro instrumento como raqueta. Otros serían únicamente en... En este. ¿Ves? Porque está en plural. Que es el de... El de... Eshats. Eshats. Como... ¿Qué le dije? Perdón. ¿Qué era? Que se juega en las mesitas esas rayadas, cuadriculadas. Ajedrez. 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 Vamos a ver. Vamos a pedir la participación de... Bania. Sibuple. Lire. A ver aquí. Uy. No me sale el cuadrito. Uy, sí. Va. Estas. Bania. Se les voy a decir. Verdu. Croquet. Verdu. 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 Waterpolo. Verdu. 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 Tenis. Verdu. Baskete. ¿Ok? Verdu. 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 Waterpolo. Verdu. 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 Denis. Verdu. Verdu. Ok. Muy bien. Vamos ahora con Aida. Usted le va a tocar la siguiente columna. Esta de acá. ¿Qué sería? Verdu. 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 Verdu hockey. Verdu. Verdu. Baseball. Verdu. 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 Verdu badminton. Verdu hockey. Verdu basketball. Ok. Muy bien. Vamos con la siguiente. Y acá, en este otro, miren, aquí hablamos de los instrumentos. En este caso, los instrumentos básicamente son con el jour. ¿Ven acá? Uy, aquí está. Ay, no, no era este. ¿Dónde está? Aquí, con el jour. Jour du, instrumento masculino. Jour de la, instrumento femenino. Vamos, entonces, a ver acá. Y comenzamos por este. A ver, deja poner aquí. Aquí, aquí está. Ah, bueno, esa tiene rayita. Pero este sería, bueno, en este caso es, es femenino. Por lo tanto, sería jour de la, jour de la, jour de la, jour de la guitarra. Voy a ponerlo por aquí, y sería jour de la guitarra. Y esta es la baterie. Por lo tanto, también es jour, jour de la, jour de la, jour de la, jour de la, jour de la guitarra, jour de la baterie. Y aquí sería jour de la guitarra. Y aquí sería jour de la guitarra. Porque es le, le piano. Luego tenemos la siguiente, que sería le, aquí, le flûte. Entonces es jure, que sería jure, jure de también, jure de, jure de flote y acá jure de, pero este, a ver, acá, el violonchelo, en este caso, es la, es la, violoncel, entonces es jure, jure de la, jure de la violoncel, trompette, también sería jure de la, la trompette. Le violon, entonces sería jure de, jure de violon y le clarinet, por lo tanto sería jure, aquí también, jure de, jure de clarinet, acá, en este caso. Entonces nos queda jure de la guitarra, jure de la baterie, jure de piano, jure de flote, jure de, jure de maracas, jure de la violon, violonchelle, jure de la trompette, jure de violon, jure de clarinet, ok, vamos a ver y vamos a hacer la participación. Suriel, jure de la guitarra, jure de la baterie, jure de piano, jure de flote, jure de maracas, ok. Jure de la guitarra, jure de la baterie, jure de piano, jure de flote, jure de maracas. Ok, excellent, merci. Grace Marie, vous pouvez s'il vous plaît faire cette prononciation. Et que sería jure de la violonchelle, jure de la trompette, jure de violon, jure de clarinet. Jure de la violonchelle, jure de la trompette, jure de violon, jure de clarinet. Excellent, merci. Muy bien. Va, entonces estas aquí nos quedan y vamos a ver, aquí tenemos unas otras actividades. Y tenemos danse, teatro, cuisine, que es la cocina, fotografie, chopin, pinture, bricolage. Todas estas son actividades. Por lo tanto, las vamos a utilizar con faire. Aquí sería faire de la, porque es la danse. En español decimos el baile, pero también se dice la danse. Entonces lo tomamos en ese sentido, la danse, de la danza. Acá sería faire, faire du, faire du théâtre, el teatro, hacer de teatro. Faire de la cuisine, hacer alguna actividad de la cocina. Entonces, como cuisine es un nombre femenino, por lo tanto, la actividad de cocinar es la cocina. Yo hago cocina. A mí me gusta la cocina. Faire de la cuisine. La fotografie, entonces es faire de la chopin. Faire du, faire du chopin, porque es le chopin. Faire de la peinture. Y hacer de, perdón. Faire de fricolage. Ok. Suriel, ¿puedes, s'il vous plaît, hacer la repetición de su testa de actividad? Faire de la danza. Faire du aterre. Faire de la cuisine. Faire de la fotografie. Faire du chopin. Faire de la peinture. Faire de fricolage. Faire du aterre. 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 Gracias.